Bueno, sí, la verdad que fue un grato conocimiento que tuvimos la recepción de alumnos de Villángeles y de toda la zona de los pueblos vecinos que van a competir en los limpiados de matemática. Yo le decía al profesor Peralta que es realmente el promotor de todas estas actividades, que está haciendo un muy buen trabajo con todos esos chicos, porque realmente la matemática hoy en día es una herramienta fundamental en el progreso personal, en la calidad de vida de la gente, en la educación y en este caso la matemática en particular, da muchas oportunidades en distintos aspectos laborales de la vida. Manejando los números bien, manejando una buena economía, por el caso, por ejemplo, le da el caso del ejemplo del equipo municipal, nosotros hemos comprado 30 máquinas al valor del 30% de lo que hoy tendría que valer la máquina. Bueno, todo eso depende de la oportunidad que vos usaste en el momento oportuno para comprar las máquinas con los precios que se manejaron y con la austeridad que aplicó el municipio. Eso todo está dentro del sistema matemático cuando uno hace los cálculos. Uno mira los números, mira los papeles y la matemática está en la vida diaria de todos nosotros. Así que cuando más matemáticos tengamos, más capacidad de gestión y ejecutiva vamos a tener en todas las actividades que uno realiza en la comunidad. Esos jóvenes son el futuro para nosotros, para la comunidad de Villángel, para todo el Chaco. Yo creo que les decía que, por ejemplo, nada se hace, ningún descubrimiento realmente científico, moderno, se hace sin tener una fórmula matemática que lo pruebe. Por eso todo eso es fundamental. A mí me tocó dar análisis 1, 2 y 3 en la universidad. Me costó mucho porque en ese momento veníamos de una escuela del pueblo, que no había profesores en ese momento que te puedan enseñar o academias que te puedan enseñar. Teníamos que aprender un poco de los apuntes que nos daban los profes y también de mucha ejercitación. La matemática necesita mucha ejercitación para no cometer errores. Uno puede desarrollar una fórmula de 3, 4 hojas y llegar a una conclusión y a un resultado. Hiciste bien el procedimiento, porque si te equivocaste en un número, el resultado no es el correcto. Ya está mal la operación. Por eso la matemática necesita mucha agilidad mental, te ejercita la mente muy bien y realmente creo que es lo mejor que le puede estar pasando a estos chicos que estén compitiendo en la humanidad de matemática. Que vayan tranquilos, que se tengan fe. Bueno, si no les toca ganar en esta oportunidad, lo importante es seguir en la competencia. Porque uno se puede caer 99 veces y levantarse 100. La vida no es todo triunfo y todo, digamos que logramos todo en una única oportunidad, sino que yo creo que la vida está plagada de derrotas en el camino para llegar al triunfo. Por eso nada se logra fácilmente. Todo se logra con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con compromiso. Yo quería ser ingeniero porque mi familia, mi papá, era mecánico. Y me inculcaron desde chico que eso era lo que hacían todos mis familiares. Y por eso quise ser ingeniero. Y llegué a ser ingeniero con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero porque tenía la decisión y el compromiso y la crianza y la educación que me dieron nuestra familia. Nació de la familia misma la vocación mía para estudiar ingeniería. Y me tocó dar matemática. Por eso le digo a estos chicos que creo que todo viene de cunas que le están dando la oportunidad. Y si no le da a la familia, le tiene que dar al Estado la oportunidad de poder estudiar y desarrollarse como matemático para el futuro. Y si no le da a la familia, le tiene que dar a la familia.